¡Muchas gracias! La calle principal de la ciudad, donde caí por no poder dar otro paso, trato de arrastrarme y de no dormir en la rueda por el pavimento advertidos a menos por los conductores de otros. No debería haber llegado a morir aquí, en la de ustedes, en esta calle que no es mía, lo comprendo. Yo les pido mi perdón, o elegantes camareros que pasan con la mesa de sus relojes. Mañana esta calle volverá a estar limpia, como siempre, en la felicidad de la tarde adornada de árboles y helados. A veces me atrevía a suscitar una limorna, pero a lo mejor me conocí fue la visión de los artísticos helados, territiéndose en los espejos al destello de los neones, el granizado del limón, el fumado de menta, la crema de nieve y coco, perfecta en el cristal de las copas, fresca lengua, esquiando en el levado la frambuesa, los sudorosos vasos del agua helada, tan altos, tan delgados, de un vidrio tan pulido, y la conversación con la lluvia, de las cabezas encaranadas. ¿Por qué llovía en aquel salón? Todos tan jóvenes y sonrientes debajo de la lluvia. Las novias abrían sus sombrillas claras y los pianos trataban para los claros. ¡Tú! Ahí podíais ver a Sergio Escribano en el versódromo, haciendo de reportero, de coordinador. Recitándonos un poemilla y, bueno, está en Sevilla, le mandamos un fuerte abrazo con toda nuestra fuerza y, bueno, algo más del versódromo, pues, pondremos para los siguientes programas. Esperemos que le pilla a Sergio ya por aquí y nos lo pueda presentar. Así que, nada, como siempre, un saludillo, un nuevo programa de show de rimas, escenario para tu creatividad poética, así que no dudes en seguirnos, en participar, en venir a vernos. Y, bueno, si crees que tienes algo que ofrecer a este mundo de la poesía, pues aquí puedes venir y expresarte con todo tu arte poética. Y, bueno, hoy me he traído un librillo que, bueno, me lo he terminado de leer hace poco y, bueno, me ha causado, pues, cierta impresión y, entonces, ojalá joder y toda esa mierda. Es el poeta dándose de bruces contra la realidad y, bueno, y como siempre, pues nos salvamos con nuestra lírica, con nuestra poesía. Y, bueno, como hoy podía leer, que a veces leer poesía es más recomendable que leer libros de autoayuda, con lo cual os animamos a leer este y otros muy buenos poemarios, pues que están por ahí circulando. Así que este es mi mensaje para hoy, leer. Esto es lo que tú quieres leer con un interruptor de sueños en la almohada. Y, bueno, por lo demás, hoy tenemos ciertas visitas de dos poetas presentalibros y, bueno, una tercera poeta y un cantautor. O sea, que vamos a dar una vuelta, un gran recorrido al mundo de la poesía, de la poesía más escénica, la poesía más lírica, hasta la canción de autor. Y, bueno, esperemos que os guste. Así que os voy a presentar a nuestra primera poeta de hoy. Es Olaya Pazos. Y, bueno, viene a presentarnos su poemario Singladura. Olaya, ¿qué tal? Hola. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Hola. Sí. Pues ya tenía ganas de verte por aquí. Yo también de verme. Lo que pasa es que impone un poco esto de las cámaras y todo. Hola, Vallecas. Bueno, estaba hablando que vamos a hacer un gran recorrido por el mundo de la poesía porque, bueno, a pesar de que los poetas nos expresamos en forma de libro, como aquí Skandar Aljet, con su libro Jalajoder y toda esa mierda, pues también nos subimos al escenario, ¿no? Y, Olaya, creo que eres un buen ejemplo de esas subidas al escenario, de esas idas y venidas por el mundo de la poesía, pero también das saltos al escenario y al mundo del teatro, ¿no? Doy saltos. Parece que navego siempre, ¿no? Me digo, ponía en el primer poemario como soy hacedora, hacedora, me llamo, me hago llamar y parece que relincho versos y a veces los subo al escenario o a veces los canto. ¿Cómo va a ser Juan luego, nuestro cantautor? Juan Calgo, es que quería ir poco a poco, pero bueno, vamos a dar el cartelazo que tenemos para hoy de todos los poetas que nos van a visitar. Por un lado, Pau Albert nos presenta su nuevo poemario y luego Usía Rodríguez también, creo que va a hablar de su mundo poético en Ciudad Poesía y también se va a lanzar a recitarnos algo. Y bueno, Juan Calgo nos presenta su disco Resurrección y creo que también tiene alguna poesía por ahí que nos va a recitar. Así que, bueno, reportajes y de todo. Todos nos metemos en los menesteres de los otros también así. Entonces, bien, bien. Me alegra mucho de poder traerte aquí porque eres una especie de perseguidora del lenguaje y el lenguaje está en movimiento y Olaya siempre está en movimiento también detrás del lenguaje y yo la veo con esa inquietud maravillosa. ¿Cómo es tu forma de expresarte en poesía o a la hora de escribir? Yo creo que me lleva mucho el ritmo, un ritmo interior como una musicalidad. El lenguaje que tengo es muy sencillo, tampoco tengo grandes conocimientos de lingüística ni de casi nada más que de caminante. A veces es peor, también te lo digo, porque depende cómo introduzcas tus palabras en tu lenguaje, en tus poemas, la puedes hacer bien o lo puedes cagar. Con lo cual, también es preferible a lo mejor tener un lenguaje sencillo, pero que se ajuste a tu forma de pensar o de escribir. No lo sé. En ese sentido es lo que tengo, es el material que tengo, así que no me planteo si hubiese otro lenguaje. Cuán difícil sería y bueno, pero me gusta que generalmente, ya sea desde la palabra escrita o cuando yo la cuento, que generalmente se entiende muy bien que llega a los lugares y que la gente entiende bien esa música y que cada uno descubre su poema desde donde lo encuentre, como es la poesía, que para uno significa una cosa y para nosotros otra, más allá de lo que haya dicho el poeta o la poeta. Pues sí, afortunadamente. Y bueno, háblanos un poco de Singladura, cómo ha nacido. Singladura. Lleva muy poco recorrido, ¿no? Está calentito aún. No tocas el libro y está calentito aún, ¿verdad? Ha salido a finales de diciembre con Ruleta Rusa Ediciones. Y bueno, llevaba un par de años ahí tejiendo la Singladura, tejiendo el viaje y bueno, en un retiro que tuvimos así con un mes y medio en Barcelona con la compañía de la fila de al lado, con la que estábamos con el chico de la última fila en Barcelona, pues fue como una reclusión al estar allí fuera de casa un mes y medio, no conoces a nadie y trabajé un montón. Ahí fue naciendo Singladura y a la par fue naciendo el vagón que transita Mundo, que es el espectáculo en el que me subo al escenario, como bien decías antes, que estamos haciendo ahora en Nave 73 los domingos, este domingo 24 estaremos ahí a las siete y media, pues un planteamiento más teatral, con visuales, con música en directo, con madera y unos, como le llamo yo, electrónica y analógico puro, como es la palabra o es un piano. Y a la vez eso, pues el vagón que transita Mundo iba bebiendo del libro, de esta Singladura y a la vez fui tejiendo lo que era el escenario y por otro lado lo que era la palabra escrita en el libro, recogerlo. Pues es increíble porque ese era el tema que quería tratar y no lo has podido expresar de una forma espectacular. Estoy desvelando todos los secretos, Carlos, maldita sea. Pero es que lo has explicado, o sea, muy bien, porque tenemos dos casos, afortunadamente, un tal Diego Mataruco, el año pasado se pasó por aquí como poeta, que también sigue ese recorrido de construir un lenguaje personal. Olaya lo tiene, un lenguaje personal, en poesía, pero también estos chicos se han lanzado también a descubrir el mundo del teatro y, bueno, están construyendo sus obras en base un poco a su lenguaje poético, digámoslo así, ¿no? Y ahí tenéis, pues en caso de Olaya, el vagón que transita Mundo y, bueno, en el caso de Diego, luego os vamos a meter un reportaje porque él tiene su obra teatral los jueves y, bueno, a mí esto me encanta, es que me encanta. Me recordáis a Shakespeare, Lope de Vega, en fin. Salvando las distancias. Salvando las distancias, pero qué bien, qué bien. No hay que cortarse a la hora de tomar referentes, ¿no? Y eso, la verdad, que muestra inquietud de los poetas por el lenguaje y por intentar, pues, ir saltando vallas o fronteras. Y yo, la verdad, que estoy encantado y a ver si puedo ir este domingo a verte en acción. Invitado estás, Carlos. Sí, con ese vagón que transita Mundo. Y, bueno, al final, que al final, Olaya traía un libro, me lo he quedado yo. Y no lo estamos enseñando, Maldita sea. ¿Lo enseñamos? Juan, ¿te atreves a traernos...? Creo que está en mi mochila. Está ahí. Sí, porque es que, claro, al final, uno por otro... Y la casa sin barrer. Muchas gracias. Esta es Singladura. Esta es la hermosa portada que ha hecho Mónica Cañete. Hay algunas ilustraciones adentro. Ruleta Rusa Ediciones, como hemos dicho. Nada, hay un trabajito en Singladura que no está explicado. Quizás si hacemos luego una... Singladura. El librito Mónica Cañete ha hecho la ilustración, que a mí me parece maravillosa. Ha hecho toda una serie de nuevas ilustraciones con un personaje que va navegando la Singladura, el rastro del barco, que no hace falta ver el barco, ¿verdad? Si no el viaje. En Singladura, y salvando las distancias y las referencias, hay un poco un juego a tres voces, como podrían ser las tres mujeres de Platt. Un juego de lecturas que se pueden leer distintas voces, aunque la misma voz conforme. Las tres voces se juntan y forman el poema, que es el que veríamos. Bueno, Laia, pues es que te voy a dejar aquí lanzándote a este mundo de Singladura y bueno, ya te vamos viendo, ¿no? Vale. Ok, me quedo aquí. Te quedas con el libro, pero de momento, ese libro... Me lo quedo aquí. Y le falta una dedicatoria. Singladura, bueno, como un viaje, la mujer maravilla abrazada al pecho, un manual de instrucciones, vivir el amor para la carne, hasta la carne y para la luz que la injusticia se revela y hemos decidido que ya no hay muertes necesarias. Así que soñemos, amor, soñar, soñemos. Qué tiempos aquellos, ¿no? Había verdades como peces en el fondo de los charcos y nos supimos tan mutantes. Claro que aquello fue cuando recordábamos. En ese momento éramos capaces de todo. Renacua. Dicen que si continúas el camino al borde de la charca puedes reconocer al cachorro jugando. Y así cada sueño, pues a su sueño y cada sueño a su viento, aunque no sueñe cada sueño. en una habitación, tú y yo en una habitación, Hiroshima Monamut. Sales de la cama, estoy dormida, un beso en la mejilla, estás desnuda. has abierto la puerta corredera de cristal que sale al balcón con su pared blanca, su aire blanco, su cielo blanco, su blanco. Hay sensación de aire con grano grueso que acaricia y de ahí los movimientos lentos. Tengo una gran sonrisa interior. Creo que me despierto, pero no. Te acaricio con los labios, los labios, los labios, los labios. Ronroneo sobre ti desnuda y al respirar se oye el mar. una orillita atlántica que nos mete sin viento. Cambiemos el me vuelves loca por un me vuelves bella amor. Vale. Yo seré tu tohuanda, seré tu tohuanda. Ojiplática y yo recojo mis redes de dulce de leche llenas de algas y nenúfares y flores de sal. Hoy hace un atardecer de te quiero. Aunque lleno de colillas hay mar inmenso. Yo no sé despedirme de tus motivos. Niños y niñas como rocas y hombres y mujeres como lánguidas algas con raivanza al estilo Muetchandón. no ignoro las gafas de sol que buscan. El viento me llena la boca de sal y la tomo agradecida porque sé que no quiere darme sed que sólo quiere disolverme la pena. El mar parece un mar. El mar hay mar intenso parece parece un mar un mar intenso parece parece el mar y yo una ensaladita muy desaliñada pero aún así seré tu tohuanda tu cádiz tu parís tu hierbabuena tu agüita de mayo o tu torre de babel tu desnudo tu enjambre de abejas tu naranjo en flor y azares que vuelan tu ola tu precipicio tu cabo preferido o tu piedra tu posidonia de agua limpia tu comienzo y tu fin tu infinito allá donde recites seré tu panal tu miel tu bien me sabe tu rebujito de aire tu grito tu helado de frutas tu más lindo vestido tu fuerte y fuerte tú el viento tibio porque yo seré tu tohuanda cada sueño a su sueño amor aunque no sueñe cada sueño pues a su sueño amor aunque no sueñe me vuelves bella amor singladura para TLC Carlos sálvame gracias gracias muchas gracias bueno ¿qué tal? bien no sabía cuando sangres lo entenderás porque ves sangrar no lo entiendes soy Antonio Díez y yo veo TLC la televisión con más versos por metro cuadrado perfecto sal sal ya está Uxía fuerza bueno ¿qué tal Uxía? pues muy bien aquí estamos un poco nerviosa un poquillo nerviosa pero digo sí no me acostumbro a estas cosas pues nada bueno tengo que contaros que Uxía tiene un programa de radio dedicado a la poesía Ciudad Poesía ahí estamos todos los viernes se viene un invitado conmigo a las 5 de la tarde en Radio Utopía que es la radio comunitaria de Alcobendas y bueno se puede escuchar por internet y todas esas cositas que bien aquí poniendo tu granito de arena por la poesía todos aquí intentando un poquillo que hay un poquillo de difusión de la poesía que nos tienen muy abandonados los medios y bueno yo creo que si nosotros los poetas no somos quienes la movemos no hacemos nada porque aparte bueno todo el mundo dice que está muerta que bueno todo eso que se escucha dicen tantas cosas de la poesía yo lo que digo es que rescatar la poesía allí donde se encuentre venir a San Madrid o venir a San Madrid directamente bueno te he traído mi poemario para quedártelo aquí vale es que también me siento un poquillo mal claro porque he dicho hoy tenemos dos poetas presenta libros y bueno en principio Uxia pues venía a nuestra sección de poetas a pie de micro pero bueno tiene su librito lo que pasa es que lo lanzó hace ocho meses o así ocho mesitos ya y bueno ahí está dándome alegrías pero yo te lo traigo para que le eches un vistazo vale pues que te parece si te lanzas aquí en la zona jam porque está la zona jam estas son poetas que nos visitan que pasan por aquí y bueno pues nos leen su programa semanal o el que os apetezca directamente bueno pues me tiemblan un poco las piernas pero hago lo que pueda es que el medio de la radio es un medio diferente pero bueno allí puedo ir en chándal que no pasa nada aquí he dicho me voy a arreglar un poquito que no se diga y bueno aquí nos visten pues por ejemplo los azarismos acrobáticos sin red de Bolo García y esta vez si me dices adiós te beso los abrazos y bueno pues en este entorno audiovisual pues esperamos que te sientas cómoda y que vuelvas a otro programa por supuesto bueno pues te dejamos aquí cuando me digas espérate lo voy a bajar un pelín y nada así que yo soy bajita aunque me pasa un poco aquí tenemos soluciones para todo tipo de cosas pues venga adelante vi a una madre llorar de rabia con los puños cerrados de nervios gritándole al silencio que sola no comprende ella la vida vi a banqueros robar bancos y a mendigos pelearse por vagones de metro donde buscan compasión a todo riesgo a un hombre anular a su mujer y a una mujer siendo desprestigiada por el hombre que le enseñó a amar vi a atletas a acabar la carrera antes de tiempo y a los que se creían más débiles llegar a la meta a una familia destrozarse y a los restantes aprovecharse de ello vi a chavales ahogarse entre drogas de parque y a niñas prepararse para ser madres vi al amor queriendo acabar conmigo y lo vi a arrepentirse cuando quiso acabar contigo con sus mil contradicciones de por medio vi desahucios contra los derechos humanos y atentados contra la felicidad faltas de ortografía en un poema y a la pena y a la pena aguantarse las ganas de llorar vi al miedo acojonarse cuando le susurraste al oído y al vértigo aguantar un minuto de silencio por una mujer de altura y fue bonito no sé con tanta mierda por qué me sigo extrañando cuando dicen que el mundo es solo de unos pocos y tengo claro que siendo un cero a la izquierda mi mundo gracias a ti sigue girando muchas gracias bueno pues aquí tenemos mientras te hacías la dormida singladura hola ya pazos vamos recopilando pues buenos momentos de poesía hoy va de gallegas ah bueno se ha ido la luz yo ahí lo dejo bueno son cosas de directo a mí en la radio ya os he dicho que también me pasa que bueno a lo mejor digo entro canción y no apago los micros y mantengo una conversación con el poeta y el público escuchando entonces pues bueno pues bueno de cada desastre puede surgir una oportunidad y yo creo que aquí hola ya se ha crecido ante la adversidad y bueno vamos a seguir acumulando palabras letras porque como ya os decía antes hoy he leído una noticia de que leer poemarios poemas verso escuchar rimas pues pues ayuda más que los libros de autoayuda por supuesto hay que decirlo claro y que hay constancia así que a estos dos libros pues vamos a sumar un tercero tenemos por aquí a Pau Albert también hola ¿qué tal? ¿qué tal? bien ¿qué estamos? pues nada pues fíjate aquí hoy estamos haciendo un poco de promo por la lectura y caminé y caminé por esas historias que te leía tan grande fue el espacio que dejaste en mí toda la luna y bueno eso es lo que nos deja los poemarios como estos así que bueno bueno el de Usia al final le hemos dejado ahí un poco fuera de plazo porque fue hace nueve meses claro porque fue pero bueno también tenía que tener su huequecito con nosotros sí pero me lo he dejado aquí porque un día le va a presentar hombre me parece muy bien yo creo que sí me parece bien sí pero el tuyo le presentaste este lunes en Libertad 8 el mío tiene vamos tiene cuatro días se acaba de nacer básicamente de hecho estaba ahora mirándolo así porque nos estamos aún conociendo o sea sabemos cuatro días un poco viviendo el uno con el otro o sea que no no lleva nada aquí pero en armonía maravilloso o sea la verdad es que lo estoy viviendo un momento una semana que no la cambiaría por nada los lunes que no me quitaste eso me deja a mí pensativo que no te llevaste que no te llevaste es de libre interpretación o sea me lo pregunta mucha gente pero cada uno además se lo lleva por un camino hay mucha gente que piensa que es por alguien que es por uno mismo que es por yo lo dejo abierto prefiero que que cada uno se lo quede como en su historia y así pues lo viva un poco desde ahí pues tenemos que activar a mí me gustan las cosas que activan mis neuronas y que sí no de hecho está gustando mucho el título dice me hace pensar y yo bueno pues piensa lételo y piensa y bueno también me gusta hablar de los ilustradores porque últimamente estoy viendo poemarios con muy buenas ilustraciones bueno la mía es maravillosa absolutamente maravillosa la ha hecho una chica que se llama Sandra de la Cruz y bueno espero que lo vea esto y se muera de la ilusión pero o sea yo la pedí un poco la dije un poco mis ideas y lo que yo quería que que estuviera y vamos o sea me mandó algo parecido a esto y seguimos construyéndolo las dos y cuando termino dije ya está no hagas nada más y estamos las dos felices o sea felices con ello de lo bien que ha quedado de bueno para mí está precioso no puedo decir otra cosa y es de Neopatria que era una editorial que yo no tenía controlada pero que me has dicho que es de Valencia es valenciana sí yo tampoco la conocía a mí me escribieron en verano de pues que me llevaban tiempo leyendo y tal y que si si quería que me publicaran y yo pues obvio uy eso se vuelve interesante como que te estaban leyendo sí sí a través de internet por Facebook tenían como una persona indicada por que es ahora mismo mi editor y llevaba meses leyéndome y yo Pau Albert seguidla por Twitter y por Facebook sí sí ya sabéis dónde bueno por cierto yo también es que de hecho te he seguido por ahí ah sí claro pues va bien tampoco el otro día me llamaron también para una entrevista por teléfono y me decía ¿cómo se vive esto? y yo pues viviéndolo con alegría no queda otra pero bueno sí o sea se está haciendo muy grande muy rápido así que y bueno has empezado has empezado en Libertad 8 que es un libro vamos que es un que es una sala bueno una sala bar es un sitio mítico de Madrid sí o sea para mí yo lo defino un poco así sí enfocado a cantautores y a poetas también sí sí un poco para los dos un sitio muy íntimo muy recogido yo quería que fuera allí la verdad que la verdad que sí que es un sitio acogedor y bueno y fue maravillosa la presentación fue increíble nos lo pasamos muy bien Usia estuvo también y lo llenamos lo llenamos o sea que no no puedo pedir más la verdad es que no ¿y por dónde te vas a seguir moviendo? para que te para que te podamos seguir por no o sea pues voy a seguir haciendo tengo que hacer otra presentación aquí en Madrid y bueno luego me queda Valencia porque con la editorial y yo tengo amigos allí y irnos moviendo de lugar en lugar donde lo pidan donde no sé estamos a cuatro días yo no sé qué va a pasar pero bueno yo estoy estoy en el tren y no me quiero así que pues nada pues nos encanta que hayas venido aquí a presentarnos muchas gracias por invitarme me ha hecho mucha ilusión porque nunca había estado entonces estar aquí con él ya me parece como increíble pues nada ha dicho Usia que le costaba un poquillo estar ante las cámaras los poetas somos tímidos no lo olvidéis pero hay que quitárselo y hay que quitárselo y bueno esto Teleca pues es una escuela de aprendizaje sobre todo y un medio de difusión por causas perdidas o no sé bueno y en el tema cultural la poesía es una causa perdida no hay por ahí no nos siguen muchos medios bueno pues vamos pues vamos a darle voz claro ahí está hay que darle voz y bueno crecemos juntos no pasa nada pues nada pues aquí te dejamos con este vale muchas gracias esperemos que esté vamos a leer dos todo a tu gusto está un poquito bajito bueno o así como tú me digas bueno pues venga adelante muchas gracias se llama Portazos me encanta que te fueras en medio de una guerra en la que no gané nadie aún recuerdo el peso de tus pestañas revoloteando la comisura de todos mis miedos y aún así el vuelo fue ligero hay ganas que si no hablan de dos no hablan y vestidos que no se quitan si despiertas en otro colchón fue así la despedida de una madrugada la que ninguno creía del todo ahí no valen los suspiros y menos lo que se construye sobre ellos me sobraba el verano si tú acababas con todo el invierno y yo era capaz de disolver todos los inviernos del mundo si en tu maleta traías el verano nos complementábamos a cuenta gotas pero lo hicimos la culpa fue de las gotas o quizás solo de la última ya no escucho la verdad que desprendíamos después de todas las mentiras compuestas de nuestros estoy bien pero me muero porque vengas contradicciones mantenidas para no perdernos sobre el otro sin darnos cuenta de que eso ya era demasiado tarde no existen las mentiras piadosas cuando se sabe exactamente el número de lunares de alguien lo siento pero no antes de ti no creía en los deshielos y tú fuiste quien le puso nombre a cada uno de los míos como voy a perdonarte algo y más cuando el perdón siempre supo alejanía incapaz y sobre todo esa incapacidad de las despedidas de equilibrar cabeza y corazón esa en la que no confías porque no tiene absolutamente nada de credibilidad ante más de un corazón y nosotros aún dudando éramos dos aún no lo creímos como nunca creí en las despedidas en las que solo se escucha una puerta aún recuerdo una voz diciéndome tan alto como dentro el adiós que más duele es el que no sale del pecho y se cerró y leo otro venga vamos esto se llama culpable vale cambiamos un poco de términos te quiero culpable de todas las madrugadas sin horas de sueño de las idas y las venidas y de las vueltas por el mundo en tus brazos te quiero culpable de las risas contagiadas de los momentos eternos hechos de segundos y de la fuerza de los abrazos que te dejan sin respirar ahí te quiero muy culpable te quiero culpable de la sal en mis heridas de crearla de los amaneceres no solitarios y de las comidas de boca en boca te quiero culpable de los latidos que se salen del pecho de los viajes al fin del mundo sin mundo y de los caminos con cuatro pies descalzos los cuatro te quiero culpable de las mareas de todas de todas las prisas por volver si es a ti y de las noches que su fin no está programado te quiero culpable de todo lo que no se vea de ti en mí de tu boca perdida buscando la mía y que ella sola las oigan hacer porque terminen en ti te quiero culpable de los juegos bajo la manta en el sofá de las malas elecciones de películas y de las cenas con mucha sal ahí te quiero muy culpable te quiero culpable de las huellas en mi espalda de todas muchas gracias cuando el silencio calle y los vientos del norte susurren mi desgracia entonces quizá deje de ser hombre para convertirme en pájaro y encadenarme a la rama que dé con la ventana de la luna para leerle a diario al alzheimer de tu alma nuestra historia pero mi angustia caduca y la escarcha educa a los lobos moribundos que desconocen el frío de las montañas que para siempre es la corona con más espinas pero si tanatos no pudo conmigo aquel viernes no temo la soledad ya habrá firmamentos que soporten las nubes negras que exhala esta boca mutilada por silencios vestidos de multitudes panero sácame de esta dime que tengo la estatura del desastre y me sentiré un gigante no pienso rendirme aunque el sol sangre carcajada sobre el horizonte y la brisa me esquive soy un guerrero ni yo mismo pude conmigo no temo a las balas por eso salí corriendo de las trincheras al ver tu silueta aunque mi bandera me chillara ondulada que volviera no pienso soltar el fusil que vengan más coches patrulla el último aliento de este loco está reservado para la loca que le quiera y si capturan a este corsario que lo cuelguen de una clave de sol y que las olas del cielo terrestre relinchen que me arranqué los ojos para dárselos a un ciego y hago poesía de la oscuridad que nace en mis cuencas visionarias drogas duras almas blandas smartphone y estupidez copa cargada canción una rubleta y un billete de cien tengo miedo de dormir por si nunca me despierto tengo miedo de seguir por si nunca más me duermo recorre que hay siempre un fin cuando olvidé mis principios me dijiste que era el fin armas blancas trajes negros gentío y soledad cuartos oscuros luz de sirenas una maleta y una barra de bar pollas cortas coches largos lastibia y timidez putas de lujo perfumes falsos una pistola y un amanecer tengo miedo de dormir por si nunca me despierto tengo miedo de seguir por si nunca más me duermo recorre que hay siempre un fin cuando olvidé mis principios y me dijiste que era el fin tengo miedo de dormir por si nunca me despierto tengo miedo de seguir por si nunca más me duermo recorre que hay siempre un fin cuando olvidé mis principios me dijiste que era el fin qué tal muy bien carlos pues nada ha llegado justo al momento de nuestra agenda cultural. Y bueno, vamos a empezar con tu disco, ¿no? Con Resurrección. Sí, está un poco ya en pasado, lo saqué hace un año y pico, en el verano pasado. Es que nosotros, hay que explicarlo, porque nosotros cortamos temporada. Entonces, claro, hemos retomado la temporada hace un mesecillo. No podemos estar en todo lo... También nos acabamos de conocer. También es verdad. Nos conocimos en el rapo, ¿no? Ahí estuvimos rap y poesía. Y nada, bueno, de hecho estoy trabajando ya en el siguiente. Se llama la Perros Callejeros y lo pretendo que sea con banda, porque este, bueno, es un proyecto en el YouTube que está grabado en directo, son 10 canciones, un amanecer y yo solo con la guitarra. Y este pretendo que sea, pues bueno, más clásico. Con más jaleillo. Y esas cosas, sí. Un poco más animado. Pues nada. La verdad que estábamos hablando siempre de hip hop y tal y bueno, llega mucha poesía de los cantautores. Así que ya tenía ganas de que viniera un cantautor, ¿no? Y aparte escribes poesía también. Sí, más o menos. De hecho, estoy también pensando en hacer algún librillo o algo. Sí, de hecho lo que pasa es que creo que soy más crítico con mi poesía y me canso antes de ella y la juzgo más. Entonces, me cuesta hacerme con el repertorio. Pues nada, pues cada vez que te aprezca venir, en la zona cantautor te tenemos reservado un huequecillo y ya cuando lances el nuevo disco nos ponemos al día, ¿no? Porque esto se nos ha pasado un poquillo. Estaré encantado. Sí. Y bueno, ¿qué te parece si presentamos un poco la agenda cultural? Bueno, en este caso enfocada a la poesía, pues este miércoles tenemos un nuevo show de rimas improvisaté en el Tapas y Fotos. Acercaros a... que bueno, en el primer show de rimas improvisaté no improvisó nadie y bueno, tengo esa espinita y vamos a ver si los poetas también se lanzan un poco a improvisar. Y bueno, que es una cosa que lo hace Momento Verso, en la llan de María Elena del Pino también. Con un enfoque diferente lo queremos hacer nosotros y un poco también que la palabra se convierta un poco en diversión, juerga y que tampoco nos comamos tanto la cabeza con las cosas que decimos. A veces es un poco soltar, no sé, y ese es el enfoque psicodélico, como queráis llamarlo, de esta nueva llan. Y luego también hemos visto a Diego Mataruco en un reportaje que le hemos hecho de Ni hombres ni hembras hambres que lo están representando en el ANA 8, que es un teatrillo así de barrio muy chulo en la zona de Callao, bueno, por ahí tal. Y que os animamos que vayáis a verlo porque va a estar representándolo todo el mes de enero. No ha podido venir y ¿por qué? Pues porque lo hace los jueves a las 8 y bueno, esperamos que el reportaje os haya servido como aperitivo y os animamos a iros para allá, ¿no? Y nada, ¿alguna cosilla más se te ocurre? Nada más, no sé si he dicho el mismo, pero al final... ¿Te vas a apuntar para el próximo rapo o...? Yo estaré encantado, sí, sí, me dejan. Para el 13 de febrero. Y bueno, la verdad que tú y yo lo pasamos bien y eso es lo importante, ¿no? Pues nada, muchas gracias por venir, Juan Galgo, su disco Resurrección. El nuevo lo tiene ahí en capilla y bueno, como siempre, que las palabras os lleven a donde queréis llegar. Gracias. Buenas, ¿qué tal? Estamos aquí en TeleK. Acabamos de ver ni hombres ni hembras hambres. ¡Hula, hula, 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 hula! ¡Sí! ¡Lola, Lola, 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 Lola! ¡Lola mi, 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 mi... Me parece que es fuera de serie, es un artista fuera de serie, a mí es otra cosa. Es muy difícil llegar a ese nivel de conjugar palabras, de actuar, a mí me encanta. ¿Qué hay en tu rostro y mi rostro? ¿Qué hay en tu rastro y mi rastro? La capacidad de sorprender, que no sabes nunca por dónde va a salir en qué momento y cambia de una forma de actuar a otra. ¿Y a ti? Para mí la intensidad, la fuerza, la energía que tiene. ¿Al? Bien. Bien, empezamos bien. Buenas noches, ahora tenemos aquí a estos tres espectadores que acaban de ver la obra. Y vamos a preguntarles qué les ha parecido. Y bueno, me gustaría que me hicierais alguna rima. Tú eres que en nosotros operas y nos alteras, que nos exasperas y nos atemperas. ¿De nosotros qué esperas? Pelas. Pelas. La llave que me abrió, la llama de... No. De la lluvia. Que falle. Fantástico. ¿En serio? ¿Ya no es todo? Lleno. No creo nada. ¿Ves? Ya no, para. 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 Conido Esto luego lo cortas Ha sido muy divertido Y muy atrevido Lo que ha hecho Diego en esta sala La clave está Es decirlo despacio Para ir ¡Hala! Bueno pues muchísimas gracias Les he metido en un apuro Que no veas, pobrecillos Pero bueno, lo habéis hecho genial Ahí se improvisa muy bien Y ahora vamos a por el protagonista ¿Y qué tal? ¿Cómo lo habéis pasado? Pues creo que lo hemos disfrutado mucho Segunda función Las dos llenas, eso también se disfruta El hecho de que haya mucha gente Y la energía del público se contagia Y la nuestra también, que tenemos Energía no sobra No sobra energía, no sobran ganas Falta que la gente se entere Muchas gracias por vuestra labor de difusión Profusa labor de difusión Nada difusa ¿Cómo os vino la idea? Son textos propios Que vengo haciendo desde hace mucho tiempo Los voy probando En cafés, teatros En diferentes eventos En festivales Y bueno, es la primera vez Que le damos un formato más teatral Y que se lo mostramos al mundo Para quien quiera disfrutarlo El hombre es parte de la hembra La hembra es parte del hombre Los hombres y las hembras son hambres Hay hambres, no importa el nombre Ay, que no me apuntes tanto Que me intimidas ¿Qué tienes vida? Que a veces eres tímida Y a veces intimidas No sé qué tienes Pero Vengan Dense una vuelta Acérquense Que no hay cercos Y eso Anima tu ánima Animal y humana Que emanas Y anímate La próxima Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.